Muy buenos días A un recuerdo El drama de Dennis Gomes Una mujer Madre cabeza de familia Que con mucho esfuerzo Sacó adelante Dos hijos Cuando conocí a Dennis Ya sus dos hijos Eran profesionales Uno abogado Y ella administradora Me contaba Dennis Que tenían los hijos Dos años De estar Con el diploma Colgado en su casa Viviendo El drama del desempleo Así como Dennis Muchas madres Miles de madres Y padres Tal vez En el departamento Del Cesar Sufrían En aquellos tiempos El drama Del desempleo profesional Drama Que representa La frustración De padres Esforzados De hijos Jóvenes Desesforzados Que terminan Su carrera Con la ilusión De un mejor Porvenir Y de devolverle A sus padres El sacrificio Que ellos hicieron Obtienen su diploma Y salen a una sociedad Que no les ofrecía Oportunidades De igual forma Recuerdo El drama De muchos Empresarios En el departamento De Cesar Que cerraban Sus negocios Sus empresas O en el mejor De los casos Trabajaban A pérdidas Luchando Por mantener Su empresa Como el caso De Nelly Mestre Aquí presente Que con gran esfuerzo Fundó una empresa Familiar Y durante la década Anterior No pudo Acceder A la contratación Estatal En nuestro departamento Hoy Me complace Que Nelly Y muchos Empresarios Hayan recobrado La credibilidad En el gobierno Departamental La credibilidad En las instituciones Públicas La credibilidad En la democracia Porque hemos garantizado Y dado garantías Para que los Empresarios Nuestros Puedan acceder A la contratación Estatal Que triste Recordar El drama De Gladys Benjumea En Astrea Que sufría Diariamente Porque no sabía Si iba a amanecer Agua en la casa Para poder enviar A su pequeña hija Al colegio Así como Gladys Miles de hogares No solamente en Astrea Sino en Tamalameque En El Paso En Chimichagua En Codasi Y en casi la totalidad De los municipios Del departamento Vivían con la problemática Del agua potable Hoy Logramos superarlo Y por eso Me complace Ver tantas familias Hoy disfrutando Del bienestar Que les llega El agua a su casa Porque el agua Es vida El agua Es salud El agua Es bienestar También Es cosa Del pasado En nuestro departamento Aquellos días Donde la gente Ya no se sentaba En la puerta De su casa La gente Le daba temor Salir de la casa A la avenida A tomar un taxi O un autobús Porque el día a día De las noticias En Vallenpar Y en muchos De los municipios Del departamento Eran los atracos Eran los hurtos Eran los homicidios Y muchas empresas Cerraron sus negocios Producto de la inseguridad Afortunadamente Hoy Todo es diferente Amigos Familiares Lo anteriormente Expresado Son las palabras Del discurso Que quisiera pronunciarles El 31 de diciembre Del año 2023 Día En que con el favor De Dios Y de ustedes Termina El mandato Del próximo Gobernador Del departamento Que con la ayuda De ustedes Aquí Está este servidor Quiero dejar un departamento Con una economía dinámica Que genere empleo Con una mejor Y unos mejores estándares De prestación De servicios públicos Quiero trabajar Por un departamento Más seguro Dejar La seguridad Ciudadana Desafortunadamente La realidad Hoy es distinta Hoy Tenemos Uno de los departamentos Más inseguros Más inseguros De Colombia Con las tasas De desempleo Más altas Del país Y con los más Bajos estándares De la prestación De servicios públicos Tan básicos Para la calidad De vida Como el agua potable El aseo La energía La educación Y la salud Yo pregunto ¿A dónde Ha ido a parar Que se ha hecho Con los más de 6 billones De pesos Que en la última década Se ha invertido En el departamento Del Cesar Más allá De la evidente Mala planeación De muchas De las obras Que se han hecho Y la multiplicidad Que ustedes Conocen De obras Inconclusas Lo que más Puede preocuparme Es El impacto Casi nulo Que ha tenido Esa inversión En la pobreza Y en la pobreza Extrema Del departamento Aún Tenemos El doble De la pobreza Que a nivel Nacional Mientras En el país El 26% De la gente Es pobre En el departamento Del Cesar Lo es Más Del 40% La pobreza Extrema Supera El dígito Estamos En un 13% Lo que Significa Que más De 120 mil Cesarenses Hoy tal vez Amanecieron Sin la forma Con que Tomar Sus alimentos Así es Muy difícil Llegar A una Convivencia Pacífica Así es Muy difícil Lograr Un departamento Seguro Y sin Resentimiento Aquí podría Referirme A como Hemos perdido También En la última Década El examen En salud En educación En infraestructura En recreación Y deporte Es lamentable Y paradójico Que seamos pobres En medio De tanta riqueza De nuestra Región Ya muchos Estudiosos Economistas Y estadísticos En el departamento Del Cesar Tienen Serios Estudios Que le denominan La década Perdida Del Cesar Como el doctor Cambillo Aquí presente Sin lugar A dudas Hemos perdido Una década El departamento No avanzado Y no es por falta De recursos Repito 6 billones De pesos Se han invertido En la última Década En el departamento Del Cesar Con un muy bajo Impacto En la calidad De vida De los cesarenses En la pobreza Y en la pobreza Extrema Amigos El próximo 26 de octubre Serán Las elecciones Más importantes De los últimos 10 años En el departamento Del Cesar No solamente Se definirá El futuro De los próximos Cuatro años Si no De la próxima Década Será el periodo Que inicia De la década 2020 2030 Yo los invito A ganar Una nueva década A la esperanza No volvamos A perder Otra década En el departamento Del Cesar Hoy quiero agradecer Inmensamente A este grupo De ciudadanos Empresarios Afrodescendientes Indígenas De la Sierra Nevada De la Serenía De Perijá Pescadores De la Zapatosa De los Humedales Del Sur Que nos han invitado A liderar Y a banderar Un cambio Político Social Y económico En nuestra región Desde este grupo Significativo Denominado Caled Villalobos Por un cambio Verdadero Para el Cesar Queremos 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 Aportarle A nuestro departamento Al desarrollo Social Al desarrollo Económico Y a recobrar Y a recobrar La credibilidad En la democracia Un candidato Un candidato Construirá Con las comunidades Con el ciudadano Con el ciudadano De a pie Porque ese es el cambio Que el departamento Necesita Debe iniciar Desde una democracia Diferente Desde un proceso Democrático Diferente Un gobierno De la gente Que deben hacer Con la gente Y para la gente Pudiendo servicios públicos Dignos Dinamizando la economía Y garantizándole A los empresarios Locales Que trabajen De la mano Del gobierno Para que generen Más puestos De trabajo Y podamos Reactivar El empleo En la región Y todo esto Indudablemente Conducirá A una percepción Real De un departamento Mucho más Seguro Vamos a fomentar La educación La seguridad En el cambio Verdadero No la vemos Con la mirada Ni lo que diría yo Que es tener Más policías O más cámaras De seguridad Claro que eso Hay que hacerlo Pero la seguridad Parte Cuando el joven Y sus padres Tienen la seguridad De que sus hijos Una vez terminen El bachillerato Tienen la garantía De que pueden seguir Su ciclo educativo En una institución técnica O en una institución De educación superior En el mejor De los casos Cuando el bachiller No queda en las esquinas De las calles Jugando dominó O siglo Bueno Eso era antes Ahora yo no sé Los muchachos A qué es que juegan Pero ahí En las esquinas Esa reunión De muchachos Sin tener oficios Allí es donde nace La inseguridad Allí es donde nace El pensamiento De violencia Allí es donde nace La idea Del hurto Eso Vamos a garantizarle El ciclo educativo A los jóvenes Estratos 1 y 2 Del departamento Para darle un golpe En la yugular A la inseguridad Seis años Dirigiendo por posesar La segunda institución Pública más importante Después de la gobernación Que tiene este departamento Seis años Nos dan la experiencia Suficiente Y el conocimiento De cada uno De los problemas sociales Económicos Ambientales Que tiene cada uno De los rincones De este departamento Con la humildad Que me caracteriza Y solo Para la gloria de Dios Pero si debo decirles Que dejamos Una institución Moderna La corposesar De hoy Es una institución Acreditada en calidad Por el ICONTEC Con sus laboratorios Acreditados Por el IDEAN Dejamos una institución Con el mejor Índice de desempeño A nivel de la región Caribe Y la quinta A nivel nacional Eso mismo Queremos hacer Con nuestro departamento Lo pondremos En los primeros lugares De los indicadores De gestión En todos los sectores Desde Corposesar También fuimos De los mejores Ejecutores De regalías Reconocidos Por el Departamento Nacional De Planeación Más de 100 mil Millones De pesos En proyectos Diseñados Gestionados Y ejecutados Sin una sola Obra inconclusa Sin un proyecto De pasada Y quiero aclararles Miles de investigaciones Sí Porque lamentablemente El oficio De lo público Es así Pero a Dios Gracias Porque el que no la debe No la teme Ni una sola Investigación Fallada En mi contra Yo soy Un cesarense Al igual Que los demás Yo nací Una mañana Cualquiera Allá por mi tierra Día del festival Pero ya yo venía Con la estrella De trabajar Para gobernar Para ser el gobernador Del cesar Parodiando Una De las hermosas Canciones Del maestro Leandro Dios no me deja Creo que se llama Mis primeros años Transcurrieron Entre el barrio Primero de mayo Y el corregimiento De los venados Así como El departamento Del Magdalena Donde mis padres Y mis hermanos Mayores Trabajaban En el campo Para que los menores Yo el menor De ellos Pudiéramos Educarnos Nací en un lugar Humilde Hace unos días Conversaba Con Miguel Morales Que fue nuestro vecino Allí en el barrio Primero de mayo Le agradecíamos A Dios De como pudimos Salir adelante Él desde la cultura Desde el folclor Desde la música Yo Con el esfuerzo De la educación Soy el último De 11 hermanos Ahí sí Mi papá decía Con toda razón Con la misma 11 hermanos De padre Y madre Mi mamá Que está ahí Me mira Y me dice Mijo En esa época No había televisor En la casa Hoy le agradezco Mi papá Ya está En la presencia De Dios A mi señora madre A mis hermanos Por todo ese esfuerzo Para que Yo el menor De la casa Pudiese Estudiar Me hice ingeniero Industrial Luego pude Hacer una maestría En desarrollo Sostenible Y ahora Acabamos de terminar Gracias a Dios Un doctorado En proyectos De desarrollo Por eso Quiero abrir espacios Para recuperar Los sectores A los que gobiernos Anteriores Le dieron la espalda Es el momento Que recuperemos Esos espacios Que nos quitaron Con discursos Y acciones Alejados De nuestras necesidades Mi alianza Es con la gente Hoy me siento honrado De aceptar Esta postulación Que este grupo Significativo De ciudadanos Me hacen Para presentar Mi nombre Como candidato A la gobernación De mi departamento Bueno Hoy es el día Internacional De la radio Como no Presentar Un saludo Muy especial A tantos Periodistas Amigos Que nos acompañan En este recinto Invito A todos Los líderes Sociales A los grupos Énnicos De la Sierra Nevada De la Serranía De Periján A los grupos Minoritarios A los empresarios Del departamento A los ciudadanos De a pie A los académicos A los grupos Religiosos Es con ustedes Que deseo Construir una alianza En este departamento No es Una alianza En contra De nadie Es una alianza En favor Del empleo Es una alianza En favor Del desarrollo Es una alianza En favor Del bienestar Y de la calidad De vida De cada cesarenses Es una alianza Para trabajar Por un departamento Más seguro Mi alianza Es con la gente Mi alianza Es por un gobierno De cambio verdadero A donde garantizaremos Que las empresas De nuestra región Puedan tener La seguridad Y la garantía De acceder A la contratación Pública En la región Esto si es un cambio Verdadero La política Con la gente Y para la gente La generación De empleo El mejoramiento De los servicios Públicos Y la seguridad Ciudadana Ese es el cambio Verdadero Que estamos proponiendo Empecemos hoy A escribir Una nueva página Una mejor página Por el desarrollo De nuestro departamento Empecemos hoy A escribir El cambio verdadero Porque el cambio En el Cesar Se escribe con K Porque el cambio En el Cesar Se escribe con K Los invito A todos ustedes A escribir Una nueva página Por el cambio En el Cesar Vamos a andar Vamos a tener Un mejor departamento Muchas gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias